¿Cómo saber si debo tomar medicina del sapito o no? Y esta respuesta la verdad es que solamente la tiene la persona que lo va a tomar o no. Pero ¿cómo es que sé cuál es el momento que debo o no? Yo creo que en algún momento cuando todos nosotros de repente llegamos a sentirnos mal físicamente. ¿Qué es lo que hacemos? Agarramos y vamos a un doctor. Vamos a un doctor y ya checamos y verificamos cuáles son los síntomas. Y entonces el doctor nos dice, ¿tiene usted gripa o una indigestión o una bacteria? Y punto. Si eso hacemos con el cuerpo físico cada vez que nos sentimos mal y acudimos al doctor, mi pregunta es, ¿han acudido al doctor de las emociones? ¿Cómo podemos hacernos un diagnóstico de que necesito o no la medicina? Yo creo que es muy sencillo. Yo he hecho ejercicios tan sencillos y tan básicos como son el, pues bueno, el observarme frente al espejo, respirar y hablar conmigo. Cuando noto que es difícil hablar conmigo, ese es un síntoma de que hay algo ahí atorado. Cuando noto que estoy bien, pero detecto que estoy bien por todas las cosas que tengo, y me refiero que tengo afuera, ese es otro síntoma. Porque realmente uno no necesita nada externo para poder estar bien con uno. Es un tema muy importante empezar a reconocer qué es lo que nos da felicidad, si lo de afuera o lo de adentro. Cuando es más lo de afuera, creo que son o somos candidatos para poder ir y revisar qué es lo que nos hace falta, que no nos sentimos completos y que estamos buscando afuera.